¡Hola! Bueno, hoy vengo acompañada del Gordy Guapa Y vamos a hacer el vídeo de la de Gustavox De lo que más me gusta a mí ¡Yuhuu! Y me venía, deciros que me venía con un precinto y demás Lo que pasa, me venía también por dentro con más papeles de estos estilos de estos de aquí Pero yo se los quitaba, ¿vale? Y venía con esta pegatina y demás Y lo típico, te abre Y ahí están todas las cositas Así que vamos a empezar, ¿vale? Me hagan volar Toma, te doy tu folleto Mi folleto Primero de todo lo que vas a poner Esto, esto lo hemos probado Pero si lo probamos por lo que sea, pues en los blogs Ya sabéis que lo sacamos todos Y esto, supuestamente, ¿qué es esto? Pues es Agua fría de té verde al maracuyá, sabor jugoso y tropical té verde aromatizado con el dulce sabor del maracuyá, fruta de la pasión Toma, anda Yo creo que esto está muy bueno porque yo he probado los clásicos del mercado Yo la verdad que no he probado Y té verde sí, como si fuera el estilo de la esta, ¿no? No sé, la verdad no tengo ni idea Pero ya os daré mi opinión por los blogs Y está muy bien porque trae 18 bolsitas No sé cómo será ni nada Lo abrimos Venga, venga a verlo Sí, porque tiene un cierre fácil Tiene un cierre fácil, eh Sí Y cuesta esta bolsita 2.55 ¡Ay, mira qué chuli! ¿Tú vas a ver la bolsita que trae? Viene una bolsita así Y te dice, claro, que vamos a dar la gordita lo que a la gordita le gusta No, a ti no me gusta Bueno, estos son dos netas Mira, dos netas ¿Ves cómo le gusta? 1.60 Pero estos son con Recoberto de limón refrescante Capas de sabor a limón ¿Lo probamos? Vamos a probarlo Sí Bueno Pero espérate, espérate Refresca Lo metes Pruébalo fresquito Habría que probarlo fresquito No caliente ¿Entonces lo dejamos? No es nada, vamos a probarlo uno No, no caliente tampoco Vamos a probarlo Este paquete pico ¿Cuál es? ¿Limonetes? ¿Qué te llamas? 1.60 Oye, ¿qué te ha hecho más raro? Pues verdad que sabe el limón Como me gusta Ya que te cabe, el feeling está buenísimo Sabe el limón Muy suave Y que te suele con un don de azúcar Buen, buen Están buenísimos A mí me ha gustado mucho Yo es como un nueve Yo Está que te caga, vale Y me gusta más que los de chocolate, no empalaga tanto No, es que no empalaga Me ha gustado, me ha gustado ¿Para? Coge el otro Ah, pero este Es verdad que había dos Me traían dos Nescafés de estos así Uno es vitalísimo, natural y otro es descafeinado Y este es el descafeinado El descafeinado se lo toman a la gordita, que no le gusta mucho el café café Y en la turapa a mí, que a mí sí me gustan mucho el café Y cada paquetico de estos te trae seis bolsitas Y cuesta un euro cada uno Y las bolsitas son Vije, estos no se escapan eh Y las bolsitas son Vije, estos no se escapan eh Que no se escapa de dejarlo fácil, eh. Pero te amo, eres un pecho. Mira, con poquete. Bueno, para ti una partí, para mí la otra. ¿Qué? Caña señores, esto es una señora caña. Sigue, sigue, sigue. Es que tú pareces mejor que yo. ¿Esto está bueno o no? Bueno no. Lo siguiente. Te va a pasar a su parte a voceo. Coño, ah, eh. Nuestro cocina es el bolsillo, oye. Esto lo dejaremos todo, puesto un euro. Y lo dejaremos. Bueno, pues vamos a probar esta caña de aquí. Para desayunar. Que mono. La caña es de galleta maría. Sí, es nuevo, pone galleta maría. Probáis aquí, después de mañana el mejor país. Pero es que vamos a hacer los honores. Me voy a mostrar a mí las galletas. Gracias a todos los honores. Fuenos los honores. Me từo tiempo. Tiene que dormir. Me llego de esa textura. Es de chococlo. Mmm. Vale, huele que nada, eh. A ver. ¿Vamos a mejorar el paquete? Lo de afuera es galletas. Y por dentro tiene la crema, no está mala, para lo que es. Otra cosa que también está de bueno. Esto está de bueno pero esto solamente lo venden en el Corte Inglés porque hay todas estas para elegir, pero por ahora solamente lo están viniendo en el Corte Inglés o por lo menos os ponéis todas aquí. Y en el Corte Inglés en Vips y en, ¿cómo se llama esto? El estambul. El estambul, es el de amor, amor, lo tengo. Me enviaron esta primera de aquí, que lo raro es que no cuesta un euro, me parece raro pero cuesta 65-32. Es un nuevo sabor del verano. Trae estas partículas así. Sí, que se sabe lo que sabe. Lo puto madre esposa bebé. A mi medio medio, no me ha convencido mucho, me cojo los donetes. Está cequilla, está cequilla. Pero la verdad es que está bueno. Sabe limón y estos fresquitos también como los donetes tienen que estar de bueno. ¡Mayoresa! Ligera. 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 Pues como ya sabréis, esto lo venden en todos lados y la verdad es que está muy bueno. Y cuesta 2,19. Yo eso y no voy a empezar porque a mi no me gusta la horchata. La horchata hecho de horchata costa, presenta la nueva bebida de chupa light con stevia. Todo lo bueno de la horchata costa de siempre pero con el 90% menos de azúcar y el 66 menos por ciento de calorías. Sin lactose, sin gluten. A mi es que no me gusta mucho la horchata. Entonces pues... Y a mi nada, Adelto. No la vamos a probar, pero no sepa. Y esta que dice que es vegetal. ¡Ay, este me encanta! Este es mío, este es mío. ¡No! ¡Mira que chiquita la horchata! ¡Mira, mira! Aquí mira, este también. Es de piña. Y este es piña y uva. Pero estoy de la envejera de piña y uva. Cuesta cada una 30 centimos y es como 100% el primer de piña y uva. Don Simón, con sus cualidades y taste, todo el sabor natural, ideal para los meninos y almuerzos de los más pequeños de la casa. Y trae 2 unidades de brick por caja. Pues yo... Me he empezado a usar. ¿Qué son? Tú te guardas aquí uno, que yo no lo voy a romper. ¡Déjamelo! Viene muy bien cerrado, eh. ¡Muy bien cerrado! ¡Ay, pues tú tengas un niño! ¿Qué vas a hacer? Es que se lo ha de niño. No te has metido en la nevera. Pues déjame que lo pruebe yo. No te has metido. El coño es el ave mío. Está que este cagado. Está buenísimo. Está bueno en el mercado en realidad. El que es Don Simón lo que vende en el del mercado. No, este es el grande de este que yo me llevaba para trabajar. Está muy bueno. A mí me ha gustado. Es chico. Y nos han traído este de aquí que no lo hemos probado. Y son liter lomo. Pues te cuesta 1.39 esta cajita que te trae... Cuatro. Cuatro me has contado, pero uno en el medio. Huele a solito. ¡Madre mía! Son así. Un 10. Un 10. Un 10. Un 10. Madre mía. Ya deberán ver eso piquito al calor. También venía este de aquí que es vinagre de manzana. Un 10. Ajá. Pues eso. Es que dice empieza. Ay, empieza de lo malo. Bueno. Ya os diremos cómo está en los blogs y demás. Perfecto. Último me trae este chicle de aquí que dice que revitaliza cuerpo y mente. Ayuda a aliviar los síntomas de la letrasaca, dolor de cabeza, náusea y cansancio ocasional. Composición. Y te he explicado esto y cuesta 2,5 euros. Un chicle. Sí, dos, dos chicles caía. A ver. Creo que sigue teniendo chicles. Y parece que ha caído. Lo vamos a guardar, ¿no? Sí. Para ver cuándo... Cuento. Y esto cuesta 2,5 euros. Último, pues tenemos esto de aquí. Quítale el chicle de los dos. Pues esto es... Es moho de manzana verde. Pruébalo. Moho de manzana verde que esto es de la sidra, ¿no? Tira alcohol, ¿eh? La bebida con conciencia que conjuga la esencia de la pasada con el espíritu de hoy. Uno de los subsabones majestuosos de la primera sidra orgánica 100% natural que te ofrece una alternativa. Y es saludable como en ciencia ecológica y social al consumo de las bebidas alcohólicas tradicionales. Cuesta 2 euros la botellita. Ahora la botellita está suena. Esto hasta que te caga. ¿Cómo? Esto está que te caga. Mala cara ha puesto ella, pues para mí. No, es que le pongo bien. A mí no me ha hecho gracia. Pero es que a mí... Tiene el dedillo de la cerveza. Y a mí no me ha... Yo le voy a poner... Un 8. Un 8. Sí, yo le voy a poner un 8. Está buena, pero no... Yo he probado a sidra que está mejor. Bueno... ¿Qué vamos a hacer? Pues le olvidemos esto. Y nada, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya está moro. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. No, no, no. Tío, tío. Tío, tío. Y yo como, tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Y que me parece complicarme los vídeos. Claro. Y nada chicas que espero que os haya gustado el vídeo Que es la cajita de información Os voy a dejar todas mis redes sociales y mi canal de blog Que ahí probaremos alguna cosita que nos hayamos probado Y nada que espero que os haya gustado Y que nos vemos en el próximo vídeo Adiós